Tolosa es el municipio más avanzado en la coordinación e implicación técnica por parte del conjunto del personal. Tiene estructuras internas estables y participativas, razón por la que es reconocido en este eje por segundo año consecutivo. Como cabecera de comarca que es, tiene presente una visión comarcal y se coordina con el resto de municipios de Tolosa Aldea. Tolosa sabe que uno más uno son más que dos. Por este motivo los valores que rigen el carácter transversal del municipio son el convencimiento sobre la forma de trabajar, la motivación, las ganas de cambiar y la seguridad de conseguir mayores y mejores resultados con su estilo de gestión. En estos momentos está implantando el plan llamado Tolosa-Tzen de planificación compartida con un horizonte temporal 2017-2027.